No, 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 Alejandro Pim, 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 cállate Por favor, quiero, anhelo Me mostraré una historia de alguien con una tula Vamos a Boca, Diana, ahí venden los boques Vamos a... No manches, güey, ahí venden en qué... Boca, Boca campeón Ahí venden en qué live estoy Boca campeón Estoy en el live de Lucas Argentina campeón, señores Argentina campeón Ale, ven acá, güey Miren esto, o sea... Ay, Dios Pero sí, me gusta mucho ¿Qué tenía que ver, no? No tenía nada que contarles Literal, yo cuando no tengo plática El problema es que... No hay con quién hablar, ¿sabes? Entonces es peor cuando no tienes plática pero estás solo ¿Y yo? ¿Y yo? No, o sea, tú... ¿Me estás diciendo que soy un inventario del gobierno? Sí, o sea... ¿Cómo se sube esta pendejada? ¿Cómo se sube, Alejandro? No, no sé ¿Cómo chingo? Se lo... ¡Ay, me pegaste! ¿Para qué te ponías? Levántate, levántate ¿Qué chingas es esa? Estoy bien dormido que sube Pasan TikToks virales para hacer porque hace mucho nuevo TikTok Ya casi llego a los cuatro millones ¿Con estos vueltes? Busco tu pene Hijo de puta ¿Por qué eres tan obsceno, tan vulgar, tan... ¿Qué es eso? Espera Yo sí me fijo Y yo... Ah, bueno, o sea, sí, también, todos Pero, o sea, físicamente, ¿sabes? O sea, físicamente cuando... O sea, es... A veces es imposible... ¡Oh, se me macumbra su teléfono! A veces es imposible evitar la soledad de la supuñada en... ¡Viste, güey! No mames, o sea... ¡Cállate! Me veo muy flaco acá ¡No, no, no! ¿Alejandro? ¿Estás en celo? Ese chiquitiqui Güey, hay que ver el video de ayer ¡Gracias!